De las cuales quiero informarles, señor Gobernador, que al día de hoy hemos cerrado con éxito las tres verificaciones en campo de las 1.839 viviendas que sufrieron un daño total. De las cuales cabe mencionar que ya se cuenta con 211 viviendas construidas en su totalidad, 1.055 viviendas presentan un 75% de avance y 318 más están al 50% de la construcción. Los datos relevantes de mencionar son que en el municipio de Huizuco de los Figueroa hubo una inversión de 59 millones distribuidos en 340 acciones que tienen daño total, 133 parciales y 59 reubicaciones. Creo que es pertinente mencionar que en conversión con el gobierno federal y el gobierno del estado se sumó una bolsa de 389 millones distribuidos por parte de la federación en 288 millones y la aportación estatal de 101 millones. Por lo cual, quiero pedirle que le brindemos un fuerte aplauso al señor Gobernador, quien gracias a sus gestiones se ha liberado ya la totalidad del recurso en las tarjetas BANCEFI.